Bueno, aquí estamos en la cuarta parte No sé si ese es su novio Pero lo que sé es que el mini rosa ese Es su mascota Vale, o sea, que se tiene que hacer más gordo para parar El carro de ese volador ¿Os imagináis que Niancat también es familiar de este? Es que sería de colmo, ¿eh? ¡Oh, tío! ¡Es familiar! Niancat es familiar de él Escuchemos la música del honor ¿Y aquí qué hay que hacer? ¡Ah, que creo que es soldar! ¡A expulsar al arcoiris por el culo! Bueno, a veremos dónde vamos Que estamos todo el rato ahí, parados Madre mía Por fin pasa, señores Si aparece La música De la guerra Vale, estoy haciendo como Ahora hemos conocido a un familiar Que es el más famoso de todos Niancat Es también su familiar Vale, perfecto Lo hemos pasado Sin ningún problema Tío ¡Oh, ahí está! Me suena que eso es Niancat, ¿eh? Porque está brillando Pues vamos a entornar Sí, es Niancat Sushi Cat Sushi Cat Pero tranquilo Que yo te cubro Con mi arcoiris De el culo Adiós El culo Yo creo que el gato Acabará Acabará en el juego Vomitando O algo, ¿eh? Porque Madre mía Lo que jala Vale Sovenidero Perfecto Dos vidas No se suelta Nos falta una vida Rebota, rebota, rebota Rebota, rebota Vale Es que los Sushi Cat Me encanta Oh, ahí hay otro Vale Nos va a venir Perfecto Una Dos Tres No No Yo que lo quería Oh Oh Sí Vamos Coque Sushi Ojalá Hubiesen Dos o tres En una partida Acabó la de masa En acción Se para la bola Que nos hemos pasado ya el nivel Pero lo malo es que hay que seguir con las vidas Soltamos a Reu Todavía hemos cogido un Sushi de más Soltamos por ahí Dos Sushi Arreo Tres Cuatro Y la última vida Pues Arreo Ya Vale Hemos acabado en el mismo sitio ¿Est�你有 Rachel? ¡Ahí está ¡Ahí está Neon Kat! ¡Neon! ¡Si! 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 abrimos vale esto parece ya la canción de Tirseza o lo que quería me pienso que este nivel va a costar más faltan dos vidas y te tenemos que conseguir más Susi vale, lo que quería bola de masa en acción 2 no, final cut hay que hacerlo vamos cómete más Susi te necesitamos Susi, Kat no, para ya no por favor no, tío vale, hay que repetirlo lo bueno es que escucharemos otra vez al Mian por ahí va bien es que parece ya una bola de masa bueno, ahora va mejor que antes creo yo vale, lo que quería no, se tenía que haber ido por ahí así a la derecha por lo menos se ha cogido algo si, lo que quería cojo, cómelo no te enganches cómetelo vale ahora se va a ir hacia un lado y se va a comer Susi más Susi más Susi más Susi final cut otra vez me está dando miedo este nivel me está dando mucho miedo es que los cubitos esos van rodando como locos oh 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 que bueno perfecto, la última vida vale oh hay dos Mian cats esperamos un momento otra vez Y el Tima me ha tosido a bordo, tú Qué caras los dos Ponte más a dieta como yo, ¿no ves? Que estoy cuadrado ¡Otra! Esto es de risa ya ¡Yupi! ¡Oh, qué bolón! ¡Qué bolón! Yo creo que aquí se acaba ¡Oh, qué bolón!